Y si estoy diciendo truco lo que estoy viendo ahorita, la música va a ser honesta de todas maneras, y eso es lo más importante siempre, cuando estás haciendo música, creo. Si tú no estás enamorado, no puedes escribir canciones, o sea, de que estás enamorado, pues la gente se da cuenta, eso se transmite, pues. El Music Deal se conecta con Simón Grossman, músico y compositor venezolano, que desde el inicio de su proyecto propuso un sonido agradable, nuevo y fresh. La evolución de Simón ha sido brutal, hemos podido estar muy de cerca en su corta pero impresionante carrera. Uno de sus primeros shows fue en la Feria del Gavilán junto a Raguayana. Un joven Simón con su guitarra acústica hizo que todo el mundo escuchara lo que tenía que decir. Desde el 2017 hemos colaborado con Simon G, en videoclips, live sessions y algunas fotos para el single Limón y Sal. Su segundo álbum, Mujer Eléctrica, fue producido y grabado en el estudio de Point Media Label y Vinilo Versos en Miami por Cheo Pardo. Simón ha publicado tres álbumes. El más reciente, Bahía Margarita, es un update a lo que veníamos escuchando en su proyecto. Nuevos ritmos, nuevas texturas, colaboraciones y un elemento muy común en el proyecto de Simón, autenticidad. Bahía Margarita tiene siete temas producidos por Cheo Pardo. Tres por Manuel Lara, dos por el mismo Simón y otro por Joby y Gamboa, parte de la banda que acompaña a Simon G. Disfruten de la conversa con nuestro hermano Simón Grossman y después escuchen Bahía Margarita. Salud, bros. Claro que sí, brother. Cheers, my friend. Corona, mexican style. Mira, vamos a empezar. Familia. Familia. Hashtag. Salud, bros. Bueno, Simon, brother. Arrechísimo. Bienvenido al Music Deal. Gracias por la invitación, bros. Always. Este programa va a salir cuando el disco ya está en la calle, pero Simón nos pasó el disco un par de semanas antes y lo escuchamos. ¿Cómo? ¿Qué tal, Juan? Este tercer disco, en esta carrera, coño, estás haciendo discos cada dos años prácticamente. Mi primer disco salió en el 2016. El primer sencillo salió en el 2016. Y van dos discos, un EP, y ahorita es el tercer disco, pues. Bueno, pero ese primer EP es un disco. Exacto. Bueno, yo no digo dos discos, pues. Llevo dos discos, sin contar Bahía Margarita, que ahorita que estamos hablando no ha salido, pero exacto. Tres discos y un EP, pues. Mira, ¿cómo te sientes con Bahía Margarita? Yo creo que Pana es uno de los mejores, uno no, el mejor trabajo que he hecho hasta ahora. Y creo que es un disco que, o sea, yo, yo, desde que, desde que empezó mi carrera, desde que empecé a escribir canciones, como, he ido como cambiando mucho el estilo de lo que hago. Creo que Ciclo y Mujer Eléctrica son dos discos que suenan muy distintos, pero al mismo tiempo mantienen como una, una coherencia de composición y de letras muy parecida. O sea, pues, creo que Mujer Eléctrica es como una versión más madura de la persona que estaba escribiendo las mismas canciones en Ciclo. Pero yo creo que Bahía Margarita es otra persona completamente distinta que está escribiendo las canciones. ¿Por qué cambió el proceso? O sea, Ciclo y Mujer Eléctrica se escribieron con una guitarra, Bahía Margarita, Ciclo y Mujer Eléctrica se escribieron con una guitarra, y Triste Pero Fresh también. Y Bahía Margarita se empezó a escribir desde la computadora. Creo que eso me cambió las neuronas que usaba para, como que el código de neuronas que usaba para escribir canciones se cambió por completo. Yo, además, interesante eso que dices, que se cambió el proceso, que ahorita hablamos más en específico de todos esos cambios. Yo también sentí, después de la primera escuchada que leí al disco, que Simón está como más alegre. Definitivamente. Y está más fiestón, está más fiestón. Eso fue lo que yo escuché en cuanto a composición, creo que a diferencia de Ciclo y de Mujer Eléctrica. ¿Con por qué sientes que estás ahorita como más, más en un mood, más, no sé, no sé si más, no quiero decir más positivo, pero sí está como más fiestón? Sí, yo creo que, o sea, para mí Ciclo y Mujer Eléctrica son discos que tienen nombre y apellido. Y es como que una persona, un momento muy específico y muy personal a mi vida. Y yo creo que, vaya Margarita, desde, no es un concept álbum porque no, no sé si yo tengo la inteligencia como para lanzarme un concept álbum así, pero, pero de alguna manera las canciones viven dentro de un mismo mundo que sí me traté de imaginar. Entonces, creo que uno de los, uno de los, como criterios que usaba para ver si la canción quedaba o no estaba en el disco, o si funcionaba o no funcionaba, es si esta canción pudiese sonar en este, en este lugar que es Vaya Margarita. Si no podía sonar ahí, pues fuera. Ok, ok. ¿Cuántos temas hiciste además de estos 13? No muchos, creo que llegamos como a 20 temas. Ok. Pero yo estaba seguro, yo estaba clarísimo de, de, de cuáles iban a ser los, los, los elegidos, pues los chosen ones. Y los otros, porque, o sea, los otros, ¿crees que no quedaron para este disco o crees que a lo mejor, o sea, crees que pueden tener vida más adelante? Sí, de repente. No, yo no, yo no, yo no tripeo mucho como que rescatar canciones por ahí, pero de vez en cuando hay canciones que, que, que uno rescata y tienen una vida, se cobran otra vida, pues, pero, pero yo creo que ya, ¿sabes? O sea, yo creo que Vaya Margarita, yo creo que yo tuve que escribir muchas canciones como para cerrar ese grifo de, de triste pero fresh y de mujer eléctrica y de ciclo, como que cerrar esas, como eso, todo eso que tenía que decir para poder empezar a escribir canciones para Vaya Margarita. Y muchas de esas canciones que no quedaron en Vaya Margarita eran como que esa agua sucia que todavía estaba saliendo del grifo, entonces no quiero, no quiero revisitar eso porque, porque me da como ladilla, ¿no? Claro, 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 claro. Y ahorita que me dijiste lo de, que cambió el proceso, que antes era más como con guitarra acústica y ahora era más desde la computadora, cuando te refieres a la computadora, ¿te refieres más a software de producción, más, más digitales o otra cosa en específico? Al software, o sea, yo antes no sabía manejar los programas de Logic, Pro Tools, whatever, o sea, yo uso Logic, pero creo que al empezar a como a jurungar y a experimentar con esos programas, empiezas a cambiar un poco el proceso y también, y también un punto de vista hasta como fisiológico, ¿no? Porque antes yo estoy tocando, agarro mi guitarra y estoy tocando y de alguna manera tengo una limitación, una limitación de coordinación de qué son las, cuáles son las melodías que yo puedo hacer, cuáles son las palabras que puedo decir porque estoy tocando guitarra y como no, de repente no manejo el instrumento al cien, me cuestan hacer ciertas cosas o ni siquiera me las imagino, entonces cuando yo tengo un loop sonando en la computadora, así hay así una guitarra que ya yo grabé con un beat y con un bajo o con unos teclados, siento que la cuerda en la que yo voy a empezar a saltar cuando voy a empezar a escribir es, tiene otros colores, tiene otras como que está en otro lugar, porque ya no tengo esa limitación física de tocar la guitarra. Claro, tienes muchos más caminos ahí por los actos que mostro. ¿Qué dice Beto? Está todo conceptual ahí. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Más bien nos está diciendo que está trabajando más en Logic, igual que tú. Ah, ¿qué tal, bro? Fino, me encanta. Rando, bueno, tienes que ver las sesiones de Jordan Rakey, weón. Sí, las avenas son una pasada de, una cachetada, ¿no? Una cachetada, pero es muy rápido, o sea, es como que yo creo que son las mejores que hay por ahí de producción en Logic. Tom Mish tiene una de esas, ¿no? También. Yo no las he visto. Hay unos que son unos bichos que agarran uno, que vi una de Mac Miller también, que los bichos como que los llevan vendados para una tienda de discos de vinil, le sacan como tres, cuatro vinil, los bichos se amplian y hacen un beat. Y hacen un beat. Lacterísimo. Pero que esos bichos ya no pueden. Pero esto es como que otro leve, es demasiado didáctico, pues, como que es demasiado agudo pelado, sí. Coño, y contándote, ¿entiendes? Como que dándote datos de cómo hacer ciertas cosas rápido, tal, cómo programar la batería. Eso es porque uno va fallando y va aprendiendo, pues, marico, yo me tardo burda abriendo un canal, pues. Ajá. Y todavía no entiendo por qué no funciona algo. Los escucho decir que se estaba en full abriendo un canal y me da esperanza, porque yo a veces hablo que si GarageBand, que yo no entiendo nada, con un MIDI que me prestó topo, y me quedo así como, no sé qué hacer, ¿sabes? Pero es igual que el Final Cut, es como que es rueda, ¿sabes? Así mismo. Yo compré el crédito. No, lo que no sé, yo lo que no sé es como cómo setear el, no sé, para que esta batería dure esto. El pego, el pego es más, es como ingeniería, güey. Eso es lo que a mí me parece más difícil, o sea, que te suene bien, ¿sabes? Ah, no, sí, bueno, sí, eso es otro pego. Ahí tienes que mojarte. Eso lo vas agarrando estudios, pues. Agarrando estudios, preguntándole a los bichos que son más nerds que tú, y vas ahí como que agarrando tips. O sea, yo, por ejemplo, él había trabajado con Cheo, y que yo me sentaba, que grabamos voces, grabamos algo, y yo me sentaba al lado de él, viendo como Lucho picaba las voces, me decía, mira, es esta vaina así, tal, tal, tal. Esto lo grabas así, vamos a panear esta línea para la izquierda, esta línea para la derecha, y esto va a sonar de esta manera. Entonces yo agarro ahorita, y voy a grabar una guitarra, y no grabo un solo canal, sino grabo dos, y los paneo a la izquierda, entonces suena además de pinga, pues. Ese es el truquito. Dejé el mío en Venezuela y compré este bicho. Este bicho es brutal, este bicho es perfecto para volar por ahí. Pero mira, mira la vaina que tengo aquí. Usted se me va a cagar este cuento, bro. Tengo un microcork, vocoder. Qué mal, Andrea. ¿Y lo estás usando? Lo estoy usando, de hecho, hay dos tracks en el disco. Yo te iba a decir que no esté más en el disco que usas un vocoder, pues. Que lo tienen. ¿Cuando del Mar es ese, verdad? No, son los dos interludios, los dos interludios que son Bahía Margarita Club de Playa y Gis Lollivay. Son dos, los produje, son los únicos dos temas que produje yo así como que. Yo solo me lancé la mission aquí en mi computadora, aquí, aquí donde estoy sentado hablando con ustedes, aquí fue donde hice la vaina. Qué brutal, ¿sabes? Mira, y ven acá, y de esas sesiones que comenzaste tú, de esos primeros temas, de esas maquetas, quedó, quedó algo para el disco. O sea, tipo, algunos stems que hayas sacado, cosas que se grabaron, sí las terminaste utilizando. Sí, de hecho, muchos de los temas que trabajamos con Manu, se trabajaron, son maquetas que salieron de aquí, y él estaba en Valencia, y él agarró muchos de esas vainas, de percusiones, de unos links de teclado, se quedaron, o sea, se quedaron en el tema. Qué cool. Ajá, Simon, mira, y trabajaste, son 13 temas, ¿cuántos hiciste con Cheo? ¿Cuántos hiciste con Manu Lara? Ahorita hiciste, me dijiste que hiciste tú dos más, ¿alguien más trabajó temas contigo? Y sí, hice siete temas con Cheo, tres con Manu Lara, yo hice dos interludios, e hicimos un tema que se llama Las Olas, que ese lo hicimos con la banda, con Joby, y con Rodrigo Gamboa, que son parte de mi banda, de mi banda live, pues. Claro, claro, saludos. Ya, pero, perdónenme, Simon, he estado hasta las nalgas, este disco salió hace dos días. No ha salido, no ha salido. No, lo que pasa es que en el link de SoundCloud dice que este disco sale el 10 de mayo, el link que no hemos visto. Ah, ya, sí. Pero hoy es 12, ¿eh? No, no, el disco sale el 21, pero esta conversación va a salir el 24, o sea, el lunes después de que la gente está escuchando, va a ir a Margarita. Así mismo. Bueno, yo voy a hacer preguntas desde el punto de vista que no lo he escuchado. Perfecto. Ok, sí va. Ok, sí, porque es la verdad. Porque es la verdad. Está bien, está bien, está bien. Estamos bien brutes, sí, weón. Mira, Simon. A lo mejor. Bueno, yo nunca, yo siempre he hecho este cuento, y creo que lo he echado a ti, pero yo recuerdo que tu hermano Gustavo me mandó a mí unas maquetas tuyas. Yo siempre he hecho este cuento. Y yo estaba caminando, weón, enfrente de la American Heroes de Arena, weón, ahí en Miami. Y Gustavo me dice, mira, weón, aquí está mi hermano Simón, el más chiquito, no eres el más chiquito, pero eres de los más chiquitos de esa familia, ¿cierto? Eso, sí, 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 sí. Este, qué coño, estás sacando estos tracks, man, y se sentía, o sea, yo recuerdo perfecto ese momento, porque, marico, me sacó una sonrisa, como que las maquetas, fue como mierda. Este coño de su madre tiene algo ahí, ¿sabes? Que, sabes, que te recuerda también como que son esas cosas que de pronto has visto en amigos tuyos o en ti mismo, que, coño, que es identificable, ¿no? O sea, no sé si estás de acuerdo conmigo en que la maqueta más rancia de cualquier artista ya dice un montón de cosas, ¿no? Claro, esas vainas tienen mucho ADN de la persona, pues, yo creo que eso es lo de pinga de esas maquetas de principiante, que está súper cutre, súper piedra, como se grabó todo, pero de alguna manera tiene la esencia principal de lo que es la canción, y al final una canción en su manera más básica, lo que más tiene es el ADN de la persona que lo hizo, pues. Y por eso yo creo que la música, al final, que uno hace, si tú estás haciendo música, y en verdad la estás haciendo tú, y tú te estás tripeando el proceso, yo creo que no importa el género que hagas, porque siempre va a tener tu ADN, y siempre va a tener como que tu marca. Entonces, al final el género que uno se ponga sed, y dices, hoy me propongo hacer un R&B, hoy me propongo hacer un reggaetón, hoy me propongo hacer un rock, siempre va a tener como un estilo propio, porque lo hiciste tú. Es así, güey. Claro, va a tener su color, pero tú no tienes como esta cierta, o sea, de alguna manera, ya con varios, o sea, teniendo, no, esta experiencia de tener ya un par de discos sencillos andando, que esa lucha interna de no perder eso. Sí, es muy difícil. Es complejo, ¿verdad? Es porque, o sea, esa canción, esa canción que escuchaste tú al frente del margen, es una canción que yo escuché sin pensar en mi vida, que una vez yo iba a hacer esto, pues. Entonces, hay como una inocencia que uno tiene ahí, cuando estás haciendo música, que estás haciendo música, ¿por qué? Porque me gusta, bro, a mí me gusta hacer música, como me gustaba jugar fútbol con mis panas, como me gustaba ir para una rumba y bailar, como me gustaba sentarme en una película, o sea, sin ningún fin, ¿no? Y creo que lo que me da más miedo a mí es como que cómo mantengo esa inocencia y ese proceso medio intacto, pero al mismo tiempo como que el nivel vaya subiendo, ¿no? Porque si quieres de alguna manera, uno no quiere sistematizar como tu proceso creativo, pero también, pero si quieres optimizarlo de alguna manera, ¿no? Y creo que ahí está como que la lucha interna entre si eres un artista o eres una máquina de canciones y ya, pues. No, y veo que interesante eso, de que si eres una máquina de canciones, ¿no? ¿Tú qué te consideras? Una máquina de canciones, perro, mentira. Tienes que empezar a cerrar las canciones así, Simón, la máquina de canciones. La máquina de canciones. Coño, yo me considero una persona que escribe música cuando tiene que escribir música. Y sí, sí paso, sí tengo momentos en los que escribo mucha música, pero también tengo, o sea, yo no escribo una canción desde que terminé de escribir el disco, pues, y eso puede ser unos sólidos, no sé, cuatro, de cuatro a seis meses sin escribir un tema. Para mí, pues, sí, he estado como en un par de sesiones, como que mira, vamos a hacer uno, pero así como un tema que yo termine el tema y digo, ok, este tema lo vamos a sacar en algún momento. Tengo eso desde que terminé de escribir, vaya Margarito. ¿Sentiste algo de presión? ¿Sacaste tu primer disco? ¿Tienes ese ADN, esa autenticidad? Ahorita puse Simón Grossman en Google y lo primero que te sale es, menudo descrito como el Jack Johnson latino. Entonces, y si te, ese ciclo es, uno te recuerda así full siempre con la guitarra acústica, creo que Mujer Eléctrica entra este sonido ya con banda, ¿verdad? Estás como, fue distinto el proceso de grabación y todo. Y este tercer disco, ¿sentiste algo de presión? ¿Dónde a lo mejor tengo que irme por aquí para hacer canciones más folk, más esto? ¿O más bien pensaste, este es el momento ideal para decir, sabes qué, voy a hacer lo que me dé la gana ahorita y ya? Ese fue lo que yo pensé, yo creo que nunca, o sea, siempre hay una presión de que lo que estás haciendo será que le va a gustar a la gente, pero yo nunca, nunca como que pensé en eso antes de ya tener la música hecha, pues. O sea, yo empecé a hacer canciones, empecé a hacer canciones y me di cuenta que ese era el estilo que yo estaba agarrando y I trust my instinct, pues yo seguí el proceso, lo que me estaba guiando también mi creatividad ahí. Y yo creo que, no sé, a mí esas venas me salen a culo, güey, donde para lo que, lo que piense la gente, lo que, lo que, y no es como que no me importa lo que piense la gente porque al final, al final, no, pero, yo sé, pero exacto, son como unas nubes ahí de, 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 unos pensamientos que te van como llegando. Por un momento sí dije como que, coño, vengo escribiendo unas canciones relativamente serias y ahorita estoy haciendo unas canciones que son como más, de repente más, más pa' la joda o más, o más, o más como, como más, como más shallow, y dije, bueno, brother, pero al final estoy siendo true con lo que yo estoy viviendo ahorita, pues, y si estoy siendo true con lo que estoy viviendo ahorita, la música va a ser honesta de todas maneras, y eso es lo más importante siempre, cuando estás haciendo música, creo. Si tú no estás enamorado, no puedes escribir canciones si no estás, o sea, de que estás enamorado, pues, la gente se da cuenta, eso se transmite, pues. Yo no estoy enamorado, no estoy triste, no estoy un coño, lo que estoy es jodiendo con los panas. Bueno, voy a hacer un disco y estás jodiendo con los panas, pues. De vuelvo. Buenísimo. Y así se siente, o sea, se siente, se siente refrescante, güey. Yo lo escuché, yo lo estoy escuchando todo el día, y después me hacía sonreír, güey. O sea, es como que tenía... Que ahorita vamos a aprovechar este... Mira, es que, güey, yo siento que también... A ti no te pasa, Simón, y Topo, creo que aquí un poco como que esa onda de que... Como que hay música que requiere como de una densidad, ¿sabes? A nivel de cómo tú vives, ¿no? O sea, de lo que has vivido. Y hay otra que... O sea, porque yo sé que a Simón le deben decir lo mismo. Como que, coño, tu música es súper refrescante. Es como, ¿sabes? Feel good music. Y es como que uno a veces tiende a ser como afortunado, ¿no? De poder formar parte de ese hilo. Porque hay gente súper sufrida, o los rappers que vienen de unos contextos, todo, todo, ¿no? Complejo, claro. Y a veces, a veces, que luego lo piensas así, porque a mí a veces de repente puede sonar un poco como la Dilla, ¿no? Como que, sí, güey, pero porque uno puede asociar como que tu música es burda de chill y burda de refrescante con música poco seria. Y ahí viene como que el que no tiene nada que ver, que uno tiene que sacar, quitase ese chip de la cabeza, como que, brother, esto es un complement 100%, pues. Que tú estés acompañando a una persona a que se ponga de buen humor porque está yendo a un trabajo de mierda un lunes. Esa vaina es... O sea, no tiene precio, pues. Y que te digan eso, en vez de uno tomárselo como que, bueno, pero yo también tengo condiciones de no sé qué vaina. No, brother, más bien tomáselo como un complement, ven, porque eso es sendo cumplido que te acaban de lanzar, pues. Y es la verdad, ¿no? Porque como que dices tú, esa es nuestra realidad. O sea, yo... Mi problema más grande ha sido que me han roto el corazón. O sea, de repente ha sido la realidad más fea en la que yo me he encontrado. Entonces, ¿para qué hemos inventado otras realidades que no son las mías, no? Bueno, es honesta la música. Y cuando es honesta, más allá de lo que transmite y lo que te haga sentir, pues creo que es porque viene cargado con esa gota legítima de las personas. ¿Cuál es el instrumento que más prevalece en el disco? ¿Ya lo pensaste? Verga. Creo que... Bueno, todos los temas tienen teclado. De hecho, hay temas que no tienen guitarra. Por primera vez, ¿no te pasa eso? Por primera vez, por primera vez, ningún tema... O sea, hay temas que no tienen ni una sola guitarra. Vamos a ver qué vas a estar haciendo cuando estés tocando el concierto. O sea, este envío, que estés con las manos sin la guitarra, que te vas a sentir... Lo hice ahorita, lo hice ahorita. Lo hice ahorita. ¿Y qué tal tenés en plaza? Le abrimos a Cultura. Y fue como que... Verga, ¿qué voy a hacer sin la guitarra? Y de repente, como que me di cuenta que hay temas en los que estoy agarrando la guitarra, solo porque tengo que tocar una partecita. Y después digo que, bueno, qué mariquera, güey. Porque después puedo estar tocando sin la guitarra, relajado, luz ahí con el micrófono. Pero todavía me falta, me falta movimiento. Pero ahí lo estoy agarrando. Tienes que ver videos de los salseros, marico. ¿Tú qué dices, Beto? ¿Tú cuando hiciste ese transition o tú tuviste ese pedo? Yo siempre estuviste como que un barrio de canciones sin guitarra. Yo siempre tuve un barrio de canciones sin guitarra, damos. El Ayayay. El Ayayay. Sí, en el primer disco no, pero en el segundo. Pero es que el pedo es que, en realidad, después te das cuenta que el micrófono también es un... También. Cuando entiendes que el micrófono es el micrófono, ¿entiendes? Y no es una vaina que está guindada para tú, ¿sabes? Pensar en que estás tocando guitarra y estás, ¿sabes? Cuando ya el micrófono se convierte como, ah, esto tiene un cable o si es inalámbrico. Y dónde lo pones y cómo tripea. Pero yo creo que eso es una vaina, es bien loco. Es igual que las entrevistas. A ti no te pasa que las entrevistas uno tiene que aprender a hacer. O sea, son menes de calle. Es mentira que, ¿sabes? Es como los cantantes que no tienen tanta calle, que tú lo ves y tú dices, bueno, es bueno, pero les falta calle. Y es como que es eso, es como repetición y sentirte cómodo y date cuenta que, bueno, como todo, ¿sabes? Y de tripear tu vaina también, pues, si uno se pone a pensar mucho en, en, verga, será que lo estoy haciendo bien en plena tarima, la gente, uno, te va a joder un culo cantando y, dos, la gente se va a dar cuenta que estás mal tripeando, pues. Yo creo que, yo me apoyo, yo por ejemplo en tarima me apoyo mucho con, con mi banda, pues, y con Joby, que está ahí al lado mío. Y es como que cualquier vaina me echa un chiste y Joby me apoya y ahí como que se calman un pelo los, los nervios y, y seguimos. Yo los he visto, yo los he visto echándose chistes hasta en, en conciertos de Joby y Simón nada más, aquí en el foro. O sea, que era un, un venue como para 25 personas viéndote así. Fue mermiso, mami. A mí me parece, parece como un show de Flight of the Conchords, pues. Ajá, media, pero al mismo tiempo. Serio. Sí, ese, ese show en específico le metiste duro a la comedia, tengo que admitirme. Es que éramos nosotros dos nada más y ahí cuando, o sea, yo por ejemplo ahorita hace shows acústicos así yo solo, que, o sea, ustedes me vieron por primera vez tocando acústicos solo y, por mí, yo por muchísimos shows toqué acústicos yo solo. Y ahorita me cuesta, pues, me cuesta como que, me, me cierro burda en mi vaina y estoy tocando yo y, y no hablo mucho y de repente digo como un chistecito así para liberar los, los nervios, pero no, no hablo mucho. Pero poco a poco con estos temas, por ejemplo, este disco que tiene estos temas que son más, 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 más pump, le tengo que meter más, o sea, me quito, ya me quito la guitarra, ya me tripeo mi vaina, ya estoy como más confiado también. Hay un nivel ahí de, de que ya me lo creo más de lo que me creía antes y ahorita estoy ya más en mi peo, pues, también. A ver, eso es muy loco, bueno. Y Beto se quedó pegado. Que se quedó pegado, se quedó pegado. Se quedó pegado, te iba a joder que sí, coño, deberías aprender a que sí, a bailar, ¿sabes? Un par de temas de coreografía. No es por nada, pero me la metriplaría burda lanzarme una coreografía una vez así, por lo menos que un tema tengo como una coreografía súper básica, pues, burda de calmamento. Sí, 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 claro, claro, la parte que sí es una de las partes grises. Bailar es de pinga, maldito. Ah, no, claro, un tripeo, bueno. Tú eres Bruno Mars, weón, a Justin Timber, que esos bichos lanzan esos pasos, weón, y se envirgan. Y también shows clásicos como Café Tacúa. Café Tacúa hay un momento que todos hacen una coreografía y se ve demasiado brutal, weón. O algo bastante simple, que es como que se muevan al mismo lado las guitarras y ese pedo. O sea, eso es cool. Sí, creo que el de Café Tacúa, no me acuerdo en qué canción es en específico, pero hay un tema en donde ellos hacen una coreografía súper sencilla, pero están todos haciéndola y se ve, ¿sabes? Perfecto. Ya sabes, si ven una coreografía en algún show de Simón, a lo mejor nació en esta conversación. Empezó aquí, weón. Mira, aquí volviendo a Margarita, ¿cuál fue el primer tema que hiciste que te hizo la carretera de todo? Porque sí, o sea, no te quise interrumpir antes, pero hablabas de que no, es un concepto, que no sé, que no tengo una vena para un concepto, que no tengo, no sé qué, y es un álbum completamente conceptual, bro, o sea, como que si aquí estás transmitiendo una vena, se nota de A, B, de todo, de todo el trayecto de que, o sea, hablas sobre algo, se siente sobre un mismo sitio, las texturas, como que todo está ahí. Entonces, me da curiosidad de que, ¿cuál fue el, como que cuál fue ese tema que detonó aquí mierda? La vena por aquí. La primera canción, o sea, la canción más vieja que tiene el disco, que no es necesariamente la canción que yo escribí, como que me abrió las puertas, pero fue Jevita, y la escribí hace tiempo. Y yo por un momento dije como que, oye, está interesante esta ruta, así de como que, ves, está medio para la joda, pero al mismo tiempo hay como una, there's truthness en la canción. Y ya después escribí una que se llama Fondo del Mar, que es la canción como más balada del disco, como que se acerca un poco más a las canciones de antes. Pero el vibe de esa canción fue la primera que me hizo como empezar a pensar en ese espacio. Pues hay una película de Cuarón, ¿cómo se llama esta película? Y tu mamá también. Es Cuarón, ¿no? Sí. Que los bichos dicen que se van a una playa, que inventan el nombre de la playa, y al final la playa sí existe, ¿no? Boca del Lobo, o algo así. Y yo siempre, después de que hice la película, siempre quise como pensar en, si yo utilicé una playa, ¿cómo le pondría? No sé qué, nada, y tal. Y he pasado como, pasé como tres, cuatro años pensando en, eso fue hace tiempo, pues en cómo es el nombre de esta playa. Y cuando yo hice esa canción, Fondo del Mar, fue como que lo que me empezó a decir, como que esta canción suena en esas playas que estoy tratando de inventar. Y cuando hice, cuando empezó la pandemia, empezó todo el pedo que yo me vine corriendo para acá, para Miami, fue cuando empecé a escribir el disco, y cuando empecé a todas las canciones empezaron como que a salir y a juntarse en Bahía Margarita. Y la primera sí que yo dije, para responder tu pregunta, fue Patineta. Yo escribí Patineta y dije, ok, ahorita voy a escribir un disco. O sea, ahorita ya, ya me voy a sentar a escribir tantas canciones al día, y esto es lo que va a pasar. ¿Cuánto tiempo escribiste todo eso, Sen? Bueno, yo diría que, el grosso, por lo menos el 80% del disco, se escribió en, un mes, mes y medio, algo así. Además es interesante que escribiste un disco, como medio que te hace viajar, y que te recuerda esta playa, que te estás inventando en plena pandemia. Pero es que esa fue la razón por la que me imaginé este lugar. Pues estoy encerrado en mi cuarto, no puedo hacer nada, no puedo salir, y en vez de, para mí, mi manera de, mi mecanismo de autodefensa fue, vamos a imaginarnos, ¿qué estuvieses haciendo en otro lugar? ¿En dónde te gustaría estar, Maricón? Margarita, bro. Si yo estaba en Margarita, como cuando era chamo con mis primos, y ajá, ¿pero qué haría si estuviese en Margarita a esta edad ahorita? Bueno, yo estuviese, bro, a ver, o sea, primero me compré una, una botella de ron, y voy para la piscina, y voy a surfear todos los días, y voy a joder con los panas, vamos a ver quiénes son los que siguen aquí, y, y ahí fue como cuando, decidí ponerle vayas a Margarita, que para mí es Margarita, pero tampoco quería como, hablar de Margarita, así como mi, que fue en mi lugar, es más bien como que, inventarle como un medio nombre, y que ese sea mi lugar, pero que, yo creo que todo el mundo tiene su vayas a Margarita, pues, así sea una finca, así sea la montaña, así sea la playa, así sea la piscina de casa de su abuela, como que, tienen como que este lugar, donde ellos iban a escaparse, y, tenías tus panas de ahí, tenías tu, tus primeras experiencias ahí, de, Maricar, no sé, tu primer beso, la primera vez que te emborrachaste, la primera vez que, primo mayor te dio un cigarro, o la primera vez que te fumaste un porro, cualquier cosa, yo creo que, para mí, Margarita es ese lugar, y yo creo que, para mucha gente, tienen ese vayas a Margarita, y eso es lo que significa este disco, para mí. ¿Ibas full a Margarita? Burda, iba a burda a Margarita, de chamo, ¿Cuánto tiempo tienes que no va? La última vez que fui, fue en el 2015, diciembre del 2015, pero yo iba así, era de los que ibas en verano, y me quedaba dos meses ahí, pasaba dos meses Margarita, que ya está tela de ya, ya no ibas ni para la playa, ibas para Conejero, ibas para Ratan Plaza, ibas a los go-karts, ibas al, ¿cómo es? Diverland, que se llamaba la vena esa, Diverland, marico, que se movía la montaña rusa, si tuvieses que hacer el showcase, de Bahía Margarita, en la isla, ¿en dónde harías el showcase, soñado del disco? En Huacuco, en Rayo Huacuco, en serio, Rayo Huacuco, en una descarga, en el, está la piscina, de Huacuco, así, en un cliff, que tiene como el cliff así, que es como una gramita, y se ve siempre el sunrise, fijo ahí, pues siempre, ¿sabes cuando? Eso es con invitaciones, eso no es abierto al público, así es mejor, terraza de Huacuco, papi, club privado, yo, yo crecí en Margarita también, para mí Margarita, es como tú dices, esos recuerdos, de las primeras aventuras amorosas, las primeras cervezas, los primeros vicios, las primeras coleadas, en las discotecas, menor de edad, todo eso de ella, además siento que Margarita, como que los papás, estaban tan relajados, que te dejaban hacer un poco de vainas, también, demasiado, o sea, yo soy el menor, yo soy el menor, y siempre fui como medio, yo siempre, de chamo era como que, súper tímido, y como que no me gustaba, como que estaba ahí, metiéndome en problemas, en verdad, pues, pero Margarita, siempre fue como que, ah no vale, estoy Margarita, puedo hacer lo que me da la gana, mira, ¿cómo planearon el tracklist? ¿Cómo es ese proceso de, mira, vamos a armar el tracklist, el disco, para ella Margarita? Haces varias pasadas, yo conozco, más o menos, como el proceso de Cheo, pero, en este, pero esta vez no lo hiciste todo con Cheo, exacto, exacto, entonces, ahí yo, yo traje, el tracklist me lo tomé, como una media omisión personal yo, como yo tenía los intros, y el interludio, eso marcó, como que las dos medio fases del disco, pues, Vicio, que es este tema con Trainer, marcaba el espacio, o sea, marcaba como que este, dice, este coro que dice, ahora me gusta estar aquí, no me llames, no tengo servicio, como que estoy como que dando el setting de donde estoy, y creo que, yo las canciones no las escribí como para ponerle un orden al disco, pero, me fui dando cuenta de que las letras de las canciones decían como que, esta canción habla de un setting, esta canción habla como de más o menos de tiempo, y así fuimos como que construyendo más o menos en dónde, en dónde, en qué hora de vida, en qué lugar iban tomando vida estas canciones, y creo que así fue como que lo fui construyendo, si llega un punto que tienes como que un tema de dinámicas también, obviamente, que es como que, bueno, aquí tengo cuatro canciones que son puro pump, vamos a bajarle aquí, vamos a poner interludio, el interludio, después viene esta última canción de Manu, que fue Lento, que empieza con unos, con unos synths también, entonces vamos a que, a que fluya la vaina, y así fue como, fuimos robando el track, y la última canción termina con, como, termina como con un coñazo de la guitarra, y hay un silencio como de 10 segundos, y de repente hay el último golpe que, que se escucha como una risa mía, y este tiene que ser el último track del disco, porque se termina súper mágico, como que, y ya se acabó el disco. Ok, qué brutal, en verdad, Vicio sí te hace ese mindset de, claro, estás entrando a un mundo sin señal, pues, y modelos, modelos tiene, modelos que es el tercer track, tiene este, una línea que dice, carro y casa en Bahía, qué vida la mía, no voy a mentir, y también este, una línea que dice, veo por mi ventana, en la playa me llama, el día está al 100, es como que, ya llegué, cuando llegas en la noche, llegas en la noche por un lugar, y marico, estás toda esa noche recogiendo la casa, y el día siguiente, como que, mira, bueno, ya, aquí está la playa, y aquí está todo, pues, estás viendo las vistas, en verdad, donde estás. Qué pinga, es cuando uno llega de noche, a mí me encanta llegar de noche también. Sí, es muy loco, porque tú, el día siguiente, te despiertas, y dices, ah, marico, aquí estoy. Porque de día, como que, comprar las cosas con calor, es otro pedo. Sí, es como que, absorbes, absorbes el primer, el primer vistazo que tienes en el lugar, ya lo tienes, como que, mientras estás haciendo, como unas diligencias, un pelo fastidioso, que tienes que ir a ese mercado, tienes que ir a hacer la vaina, tienes que recoger el cuadro, tienes que ver con lo que estás haciendo, en cambio, si todo eso lo haces de noche, y el día siguiente, lo primero que te despiertas, estás viendo el mar al frente tuyo, dices, ah, ok, aquí es donde estoy, empezó el pelo. Y ya está todo, claro, sí, sí, y cuando es nuevo, a mí me encantaba llegar para la gran sábana de noche, porque te levantabas en un salto, que no podías ni ver, mierda. Tienes un top, antes del disco, que digas como que, este es el top, sabes, tres, te lo pregunto, tipo personal y comercial, o sea, que tú crees que comercialmente, ok, sabes, desde la perspectiva comercial, y dividir a la personal, pues, al final son seis. me cuesta full, dividir las dos, o sea, me cuesta full, como que, que la personal, no la ponga en la comercial, pero, comercial, este, Daikiri, Modelos, y, Fondo del Mar, creo, personal, tarde, Modelos, y las olas. Bueno, Modelos, está, ok, esas olas están finas. Modelos está brutal también, weón, Modelos está brutal también. Hay Modelos, me parece full fina, sabes, creo que es mi tema favorito, el disco, overall. Ha cambiado, el tema favorito, me imagino que te vas enfiurando. 100%, por un momento fue tarde, así, fijo, que lo escuché todos los días, después fue, Patineta, y en lo que salió, Patineta, dije, que la día nació, y después, y después, ahorita, Daikiri, es la única, es una de las pocas canciones, que yo, a mí me pasa burda, que yo escucho una canción, antes de que salga, y una vez, o sea, marico, sale, sale, y ya, y ya no, como que, no la escucho tanto, pues no es que no me guste, tal, pero no la escucho tanto, Daikiri es una canción, que yo puedo seguir escuchando, me parece, senda tema, de pana, pero, shout out a Manulara, ahí también, vean, shout out a Manulara, esa la creó senda tema, Manulara, está produciendo todo, y telepatía, ese Manulara, es Manulara, quién lo diría, chico, Manulara, está, yo no para, él me mandó ese tema, pero sin voces, sin nada, que agarré este temita, y después me pone, hashtag, jungle vibes, y le marico, ¿qué es esto? Dicho, este es Simon Gini, que damn it, bro, conmigo, conmigo se picó, porque él me mandó el tema, y me mandó el tema, como con dos versiones de bajo, y claro, yo no soy, yo no soy, yo no soy músico, entiendes, entonces, él me pidió como una, una apreciación, y yo, mira, me gustan las dos, entonces se picó, como, no me dices nada, vale, te gustan las dos, y claro, qué fastidioso, no soy tal, no, ese bajo del mono, quedó muy, muy satánico, verdad, que el mono, los bajos, a nivel seno, cómo, cómo te sentiste, con esa dinámica, de grabar así, a distancia, de que esta vez, no estabas tú ahí, con los músicos, todo tocando el track, yo, al final, brother, yo lo que quería, es que el disco sonara, de la mejor manera posible, pues, y si uno, si yo me pongo, el pedo, como que no, quiero grabar yo, tal, yo soy compositor, y tengo una voz de pinga, y me manejo bien, con la guitarra, yo no voy a poner, con el tema, de que yo tengo que grabar, las cosas que yo pueda tocar yo, porque, si un bicho, que como el mono, que es un huevo, tocando bajo, puede tener la oportunidad, de tocar bajo, en un tema mío, porque no voy a, ceder eso, pues, y también, y con el tema, de trabajar a distancia, yo le tuve, la gran, la, los temas, de trabajar a distancia, fueron los temas, que hice con Manu, y fue, un tema, de confianza, pues, yo estaba seguro, que Manu y yo, estábamos en una sintonía, muy, muy cabilla, pues, y con Cheo también, estábamos en una sintonía, estábamos súper claros, de cómo queríamos que sonara todo, y cada vez que, nos íbamos diciendo, vainas como que, sí, brother, sí, marico, ay, esto que vamos a hacer, entonces, estábamos como que, leyéndonos la mente, y, a la hora que él me mandó, que me mandó los primeros, rough cuts, fue como que, brother, esto suena perfecto, pues, seguimos. De Sam, eso suena brutal, Sam, suena brutal, Sam. No, eso está en el mismo. Mira, Sam, cuando hablé contigo, hace unos meses, estabas buscando, una ilustradora, que te ayudara, a desarrollar, todo este universo, tenías este concepto, de, de crear estos loops, cómo, cómo llegas con, con, con esta idea, con quién trabajas, con quién te reúnes. Yo, andaba una onda, de trabajar burda, con los videitos, estos de, de hip hop beats, sabes, lo-fi, hip hop, y veía la vaina, y decía, que hay re hecho esta vaina, sabes, me tripeo el muñequito, así, haciendo su vaina, y después un día, estaba pensando, así, como que, todos los tracks del disco, y dije, los tracks del disco, tienen burda, ya yo tenía el nombre del disco, ya yo tenía todo, entonces, se me hizo más fácil, pensar en estas ideas, porque ya tenía, el disco tenía, como que un concepto, ¿no? Entonces, fue, fue natural, dije, cada canción tiene que tener su propia imagen, pues, y como su propio, su propia vida, su propio momento, a su, a su misma hora, y, y estuvimos buscando, bueno, te pregunté a ti, también hablé con varias personas, y quedamos con Maff, es una artista, venezolana, pero, tiene, muchísimo tiempo, viviendo fuera de Venezuela, graduada de SCAD, y, y conocida, porque yo tuve, eh, como contacto, con mucha gente de SCAD, que es de, Savannah School of Arts and Design, el College of Arts and Design, y, y, y mi, uno, uno de los panas que está trabajando con nosotros en fotografía, era muy amiga de ella, y él nos conectó con ella, le presentamos el proyecto, y de hecho, ella nos dijo como que, brother, no estoy recibiendo mucho trabajo en este momento, eh, porque ella trabaja en su agencia, y tiene su vaina, y, pero cuando le contamos el proyecto, la chama dijo de una, brother, o sea, 100% impo, y, hace poco estaba hablando con ella, y me dijo, que es loco que tú me digas eso, porque yo estoy, ella también es DJ, y, me dice, estoy trabajando en un tema que se llama, como que una, en una idea, y un concepto que tengo, que se llama Tropicalia, no sé qué cosa, y es como que, hacer unos eventos, que tengan, que den, que den como el vibe de que estás en un lugar tropical, y me dijo cuando, cuando tú me contaste esta vaina, y que tú querías hacer este proyecto, fue como que esto es exactamente, lo que yo estaba buscando, pero, de la perspectiva de otra persona, y fue súper de pinga, poder colaborar con alguien, de esa manera, yo, nunca había colaborado así, en un proyecto, pues siempre había, como que yo siempre tenía mi idea, y, y era como que esto es lo que vamos a hacer, y, y ya, y aquí como que, trabaja, no solo trabajamos con Mav, sino trabajamos con JP, que es JP Abascal, tiene su, o sea, él es el que ha hecho todo lo que es el merch, y, y todos los diseños, todos los últimos diseños, hasta ahora, y, entre él y yo, y Mav, como que desarrollamos este concepto, y le dimos vida a cada canción, cada canción tiene un visualizer, entonces, que son como, un loop de como 10 segundos, y es como que, uno es, una señora fumando su cigarro, en su cuarto, y, atrás se ve como la ventana, se ve tipo, todo Bahía Margarita, de noche, otro es un pana en la playa, buscando, buscando como, unas vainas de metales, otro es un bicho, en una ola surfeando, otro son unos panes, una piscina en una rumba, otro son unos bichos en un yate, y así como que, cada canción, tiene como que su espacio, dentro del mapa de Bahía Margarita, pues, y eso fue como que, y a la hora de la, a la hora de la portada del disco, las primeras propuestas, eran palmeras, y yo dije, no marico, estoy la hallaba las palmeras, ¿sabes? Siento que, siento que, que Margarita, no lo identifican, solo las palmeras, siento que hay muchas más cosas, que identifican un lugar, que lo más cliché del mundo, que son las palmeras, que no tengo nada contra las palmeras, almo las palmeras, y, pero dije como que, sabes, quiero, algo como que sea mucho más, más autóctono del lugar, pues, y, y, y cualquier persona que haya para Margarita, sabe que hay un poco de cactus por ahí, siempre, y, y, esto es, pues, esta es la idea, de hecho, por aquí está el, tengo aquí el, el sketch que hice yo, voy a meter Margarita, yo no sé dibujar, yo hice como un sketch, un post-it, aquí, y esa fue mi, mi idea de cómo quería la portada, y obviamente, esta es la, la super mató, pues. Bueno, pero te hiciste, tú viste tu sketch y todo, ¿no? Claro, ¿cómo es? ¿Qué monstruo, Simon, bro? Simon, si tuviese, si tú, tuviese, un disco que tú quisieras haber hecho, ¿cuál sería? De otro artista, tipo, vea, que brutal hubiese sido ser, o sea, el que hizo este disco. Me hubiese encantado haber hecho, el disco este, King's of Convenience, Declaration of Dependence. Sí. Verga, sin discazo. Ahorita sacaron un track, no, 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 vamos a sacar un disco ahorita en junio, creo. Rocky Trail. Qué duros esos panas, amigo. Ese es el disco que yo hubiese querido hacer. Ese es el disco que, hace poco yo estaba pensando, y no sé cómo eres tú, Beto, cuando, cuando, cuando sacas como un disco, que ya estás pensando en lo que viene, pues. Yo estaba pensando ahorita, como que, ¿cómo va a ser el cuarto disco? Ya estaba así, como que viendo como, para dónde iba ahí. Yo creo que la onda va a ser, tipo, una vaina así, super majestic, orquesta y vaina, o madre, un disco, o un disco de King's of Convenience, pues. Y ya. Dos acúst, dos guitarras acústicas, es que, un Rancho Challenge. Se acabó. Es que yo creo que, yo creo que el formato de guitarras acústicas siempre va a estar, ¿sabes? O sea, lo que siento es que tienes que, como que, tienen que nacer las canciones de ahí, pues, de, de, de tocarlas, hueón, con guitarra. Yo me acabo de comprar unas guitarras clásicas, una vaina, porque, de nuevo, me pasó que en el cuarto, nos fuimos, hueón, a lo loco, entonces, ahorita, tipo, mientras vino, cosa mejor, pero, pero sí, o sea, lo bueno es que, como que, es como los catálogos, estos, de gente, ¿sabes? Importante que, tú ves que tienen discos de todo tipo, y, 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 a mí, por ejemplo, me encanta esa nota así, para Insignatra, que los tipos sacaban, que si, un disco al año, y tienen como 30 discos, y hay uno que si, de Navidad, cada cierto tiempo, o todos los años sacaban, y, ese, como que, ese, ese formato de, de que ahora tienes que sacar un montón de música, creo que, también nos va a llevar a, a, a que, coño, no, no todo lo puedes hacer, hueón, con la orquesta, hueón, de tal punk, ¿entiendes? Yo creo que también llega un punto en el que, como dices tú, pues, que, que no te da, no te da, no te da la, no te da la energía, tampoco, no te da la cabeza, para, para todo, cada vez que te vas a sacar un disco, tienes que, pensarte en una súper vaina, es como que a veces, Lessie Small, pues, ahora es una guitarra de nylon, plim, plum, plan, y eso es al final lo que es música, pues. Ayer estábamos escuchando, tipo, el disco de, Favorite World's Nightmare, no, el de Arctic Monkey, el primero y el segundo, y me digo, tú te pones a ver, y eso era tan, o sea, es un, ¿sabes? Tres panas, cuatro panas, y haciendo unos clásicos, ¿sabes? Unos clásicos, y, y los pedales, qué tanto, ¿sabes? De verdad son unas distorsiones, y es como el sonido, de como, de como tocaban, y ya está, Todo es la evolución, la evolución de ese pana, ¿no? De Alex Turner, como que tú lo ves tocando, tú lo ves tocando en Glastonbury, con un suéter band, con el pelo así, todo largo, y después lo ves tocando, el Albert Hall, así, todo freso, con su, con su camisita, y sus pantalones pegaditos, y vaina, es como que, es loco como el pana, Sí, no, ese pan tan viajero. Y ese es un bicho que cambió su proceso también. Pero es que él es el, él es el roster más duro, claro. Ellos cambiaron todo, incluso para el último álbum, era como que el bicho no quería tocar guitarra, pues, y es como, mira, tengo aquí un poco de temas en piano, bro, si ustedes quieren, mi nieto que está bailando, venga eso para acá, bro. Creo que ese disco no tiene ni coros. Exacto, eso es como pura, es un disco raro, pero que locura, que locura, mira esto, bro, a mí ese disco me encantó, 20 millones de oyentes mensuales, y Do I Wanna Know tiene 1 billion, o sea, claro, y lo más loco, es que en el top, tiene, o sea, en el top, tienen 4 tracks de AM, o sea, que en su disco 7, fue, sabe, fue como que las coñas ya eran, no, es que yo creo que ese es su disco, yo creo que ese es su disco, no, mentira, no, pero no es el 7, no, no, no es como, no sé si es el quinto, y whatever people say, favorite, favorite, worst nightmare, humbug, suck it and see, y después AM, si, 1, 3, 4, sí, sí, el quinto, marico, 3, 5, el de, el de, tan, 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 es demasiado motric, si tú te pones ahí, es como que son unos panes ahí en un garaje, o sea, como que, no sé, siento que el, el, lo divertido estaba, y que al final es en el contexto en el que te pongas, sabes, como para escribir, o sea, me encanta eso que estás hablando de Bahía Margarita, porque es como que bueno, entré en ese trip, y ya estaba, y ni siquiera tuve que ir, sabes, como que la idea es que la gente vaya con la música, y se me hace que, que así va a ser, o sea, como que, que, tú nos sientes un poco, hoy día que, 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 tú, ¿qué esperas de tu público? ¿Esperas algo del público? Bueno. No, no really, men, yo creo que ya, hace, el viernes que salió Adquirí, estaba así como que, chequeando la vaina, chequeando la canción, y en un momento, agarré y dije, apague el celular, y dije, bro, yo voy a tripear, yo me tripeé la canción, y que la gente, la gente se lo tripea, la gente se lo tripea, no se lo tripean, pues, no me va a dar mala vida, como que no me va a estresar por eso, y yo creo que, yo tengo un público, que, puede ser, es pequeño, pero son fiel, y son como que, respetan, respetan mucho mi trabajo, y no, no solo les gusta, sino lo respetan, y yo creo que, que de alguna manera, este disco, para algunas personas, que están acostumbradas, a escuchar a una huitecoco, o un, o un, mujer eléctrica, de repente, se van a encontrar, como una sorpresa, pero, no se van a, no van a dejar estar sorprendidos, para bien, yo creo que, el disco, a las personas, que son fans de Simon Grossman, van a encontrar, y de todas maneras, esta misma persona, que sea la misma persona, que está escribiendo las canciones, pues, este es un disco, que sigue siendo hecho en casa, de alguna manera, como es, un craft álbum, como Craft Beers, oye, pero, dice que tienes poco, o sea, que tienes un, un círculo pequeño, de oyentes, pero, el top 10 de Spotify, está, todos los temas, está más arriba del millón de places, también es demasiado, es demasiado recho. Si, es muy merma, y, y yo creo que Spotify, el tema de Spotify, tienen como, es como un armado, doble filo, este tema de los playlists, y el tema de los oyentes, porque, porque, hace que se difumine un poco, en el, como que, cuántas personas, en verdad, te están escuchando, no cuántas personas, en verdad, te están escuchando, porque, ahí te sale exactamente, pero, cuántas personas, en verdad, saben, y son fans de Simón Grossman, o son fans de Raboyana, o son fans de Luis Miguel, o son fans de, porque, de repente, yo tengo a Huitecoco, que, se lleva, probablemente, el 60%, de los plays, que tengo en Spotify, ¿no? Que está en un playlist, y está en esto, que al final, te piga, porque eso es lo que hace, es poner mi música, a un, a un, a un ojo más grande, y más ojos, que la están viendo, y al bicho que le gusta, Huitecoco de leche, le da click a Simón Grossman, y se encuentra con otra música, ¿no? Pero, pero yo todavía siento, y de repente, puede ser, como este síndrome del impostor, que mi proyecto, de alguna manera, sigue estando en un nivel, que todavía no termina, de, de, de como dar ese último respiro, como que ese último respiro al aire, y yo creo que este disco, es lo que va a poner el proyecto, en ese nivel. Felicidades. En la casa, y tengo una pregunta, ¿cuál es el trago de Bahía Margarita? ¿Cuál es el signature drink? Frescolítico, ¿cuál es? Está bien, perdón. ¿Cómo es el frescolítico? Frescolítico, te voy a decir algo, yo crecí tomando coconí, y nunca lo mezclé con frescolítico, yo, probablemente, había sido unos años de borracho, por ahí, cuatro de la mañana, como que, ah, no hay cocodas, no hay nada, vamos a poner frescolítico, y, es como, demasiado dulce, demasiado dulce, no, no, ya yo pienso en ese, y me da ratón, pues. Sí, exacto, exacto, exactamente. ¿Cuál es el trago de Bahía Margarita? Yo creo que el trago de Margarita es tu trago de preferencia. Yo me lo tomaría con whisky con margarita, creo que todo el mundo, que se tome lo que se quita. Margarita libre. Así mismo. Es más, vamos a servir. Sácala. Yo me lo tomaría con un aperol spritz. Ajá, Simon, ¿qué estabas escuchando cuando hiciste, estamos haciendo unos playlists burdes finos, de todos los episodios, ¿qué estabas escuchando cuando hiciste el disco? Estaba escuchando Bad Bunny, estaba escuchando Leon Bridges, estaba escuchando, de hecho me lo dices, si tengo el playlist, hoy hice un playlist como que, estaba así como recordándome de las canciones que estaba escuchando, mientras estaba grabando el disco, y estaba escuchando, hay un tema que se llama Oh, What a World, de Casey Musgraves, que lo estabas como escuchando duro, burda de Mike Miller, estaba escuchando menos un pelo más modernas, pues, diciendo que, con mis discos anteriores, era como que, agarrábamos puras referencias viejas, como, mira este tema de los Beatles, y este tema de, de Neil Young, y este tema de, este pana, y para este fue como que, marico, mira este tema de, de Keitranada, pues, mira este tema de Jungle, y mira este tema de Mac Miller, que es un tema que salió hace un año, y creo que esas fueron las referencias que estamos usando, música de hoy. Pero sí, o sea, sí, usas puras referencias, o no usas referencias cuando estás haciendo música, o prefieres no, no como medio, o traer referencias a la mano, para que no se, no sé, no sé, no quiero decir contamine, pero como que, como, no sé, no agarre esos ojos. A mí me pasa que, a mí me inspira burda a escuchar otras canciones, como que, muchas de mis músicas nacen de que escuché una canción, y dije, verá, que me pique esa canción, yo quiero escribir una canción así, y escribo una canción así, y obviamente a la hora de cuando, cuando termino esa canción, son dos canciones que no se parecen en nada, pero empezó, empezó de una canción que me gustó, pues, a la hora ya de la producción, y usar referencias, como que, verá, la referencia casi que viene después, o sea, cuando tú escuchas algo, y hoy en día está como que, de modo de decir como que, verá, que esa canción de este pana está burda de jungle, o está burda de no sé qué, qué, y las referencias venían como después, como que, hay un tema, hay un tema que se llama a fondo del mar, que tiene unas guitarritas, que, yo le dije a Cheva, como que, estaba en esta burda de Juan Luis Guerra, así, cuatro, cuarenta, duro, pues, que tiene una guitarrita que parece como que burda de caribeña, y eso fue, y de ahí como que, de ahí agarras otra referencia, como que, bueno, vamos a usar la referencia de Juan Luis Guerra, vamos a escuchar un par de de Juan Luis Guerra para ver qué tal, eso nos ocurre. Claro, esa es la idea, brother. Ah, Sagon, felicidades por el lanzamiento, por este tercer álbum, espero que lo podamos ver en vivo, en la Ciudad de México pronto, igual que, pero yo también, muy pronto, igual que en Estados Unidos, y que te llegues al futbolito otra vez, brother. Rasta Fútbol. Rasta Fútbol. Arrechísimo el lanzamiento, brother, felicidades, que, nada, que sea lo que tenga que pasar, como dices tú, y que, nada, pensar en lo que viene. Much love, bros, gracias siempre por la conversa, nada, brother, fin a reconectarnos, vemos hace rato, fin a hablar con ustedes, emocionado también por el lanzamiento de ustedes, y bueno, vamos a ver. Buen mes de mayo, buen mes de mayo, a beber frescolita con coconis. Gracias a Simon G por conectarse con nosotros, hablar y explicar todo acerca de Bahía Margarita. Los invitamos a escuchar el playlist que hicimos de este episodio con nuestros tracks favoritos de Simon G y los temas de los que hablamos hoy. No olviden de suscribirse a nuestras redes, arroba el music deal en todas las plataformas. Gracias por escucharnos.